Cuando alguien les venga con chismes o cosas de otras personas que ustedes conocen y que les pudiera afectar, pongan los tres filtros de Sócrates. En la antigua Grecia, Sócrates tenía una gran reputación de sabio. Un día vino alguien a encontrarse con el filósofo y le dijo, ¿sabes lo que acabo de oír sobre tu amigo? Un momento, respondió Sócrates. Antes de que me cuentes, me gustaría hacerte una prueba, la prueba de los tres filtros. Sí, continuó Sócrates. Antes de contar cualquier cosa sobre los otros, es bueno tomar el tiempo de filtrar lo que se quiere decir. Lo llamo a eso los tres filtros. El primer filtro es la verdad. ¿Has comprobado si lo que me vas a decir es completamente cierto? Y esa persona respondió, no, sólo lo escuché por ahí. Muy bien, así que no sabes si es verdad. Continuemos con el segundo filtro de la bondad. ¿Lo que quieres decirme sobre mi amigo es algo realmente bueno, positivo? Ah, no, 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 no. Por el contrario. Entonces cuestionó Sócrates. ¿Quieres contarme cosas malas acerca de mi amigo y ni siquiera estás seguro que sean ciertas? Que esa verdad sea real. Tal vez aún puedas pasar la prueba del tercer filtro, el de la utilidad. Es útil, ojo. ¿Consideras que es útil que yo sepa lo que me vas a decir de mi amigo? No. ¿En serio? No estoy seguro. Entonces concluyó Sócrates. Lo que ibas a contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil. Entonces, ¿para qué querías decírmelo? ¿Qué mensaje tan bonito? Vamos a tomar esto como un consejo y pongámoslo en práctica. La próxima vez, que nos vengan con chismes. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.